Hasta 600 hectáreas de masas comunes, fruto de los procesos de concentración parcelaria, cederá la Junta de Castilla y León a 35 ayuntamientos de León. Así lo han rubricado la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, y representantes de las instituciones locales implicadas. El arrendamiento será por un periodo de cinco años y los arrendatarios, preferentemente, jóvenes y mujeres. Estamos impulsando la incorporación de jóvenes al medio rural, estamos fomentando el que haya cada vez más actividad y sea más atractivo el campo en Castilla y León, y también, y en paralelo, la capacidad de estos ayuntamientos y de estas entidades y juntas vecinales de poner a disposición los caminos y de que revierta económicamente esta financiación para garantizar las infraestructuras rurales. Las rentas obtenidas de estas masas comunes deberán beneficiar a la generalidad de los agricultores de la zona. En estos convenios se cede gratuitamente a las 35 entidades estas más de 600 hectáreas en este momento y ellas, durante un periodo de cinco años, van a disponer de estas propiedades para ceder, como digo, a jóvenes, mujeres con carácter general y prioritario y también a personas que estén asociadas, pero a su vez las podrán arrendar, de modo que el ayuntamiento o la junta vecinal obtiene un beneficio que es necesario que revierta también en la mejora del propio territorio de caminos y de infraestructuras. Una vez concluido el plazo de arrendamiento, este podrá prorrogarse mediante nuevos convenios o las fincas pasarán al banco de tierras. De esta manera se cumple con la ley agraria, ya que se favorecerán nuevas incorporaciones al campo, uno de los compromisos de la Junta en la actual legislatura. Gracias por ver el video.